Hola a todos, bienvenidos en carroñero, epicentro, estamos en Battlefield 3 con Fzone Anima, que ahora se llama Cuentacuento, y bueno, que os den, bueno, que te den, eh, 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 una arma, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, no, 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 va a morir, vamos a seguirle para ver cómo muere Cuentacuento, de una manera patética, pero no me robes la arma, hombre. Ya verás, ¿dónde estás? Yo lo que quiero es ganar, porque no gano nunca, soy tan penoso que no gano nunca Es que no los mato nunca, pero nunca Y me mata una granada Claro, es que joder, ha sido una lluvia de granada Oh, yo he matado a uno, oh, he matado ¿cuántos? Yo también he matado a uno, le he matado a una He matado tres, triple baja con la granada, yo, triple baja con la granada, 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 triple, un, 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 un. Yo te asisto para que tu ganes Porque yo soy el bueno y tu el malo La dao esta es la hostia Es como la striker Es la hostia Uno para arriba Para abajo Estoy capturando a B Que vienen por aquí La ballesta, estoy con la ballesta Que cabrones tío No me tengo con una ballesta el pavo Cabareón Me mata tío Buah era imposible Nada vamos 4-1 Vamos a reperecer Cuento a cuento Tienes uno a la izquierda Al pasar el muro este a la izquierda Muerte de contención En serio que puede ser tan malo Como puede ser? Hola, 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 hola Me matan Que primo No me matan Moda camper activado Estoy contigo Espérate, espérate Hasta aquí No dispares No, que mal soy Que no se entera Tío, estaba atascado Estamos perdiendo otra vez tío Voy a crear una serie Voy a crear una serie de ¿Podremos ganar en carroñero? Episodio 1, episodio 2 Oh, un EPM5 Tienes que crear series que podamos cumplir Coño Aquí hay una arma Que es Uy, te la voy a joder ¿La voy a meter? ¿También estará atar? Joder, lo he hecho en el otro vídeo Que guapo Y me matan Mato uno con la nada Y la WR también Pero están todas aquí o que? Me gusta, me gusta Buah, no tengo... No tengo balas Me gusta mucho El asistidor El asistidor Yo por ti de ahora soy el asistidor Me mata con un puto flanco Me cao en la puta Ya estamos perdiendo otra vez Joder No, si es que somos malos tú No, ya, ya lo sé En uno de los forros soy más bueno Que aquí Que no lo tienes Que sí que lo tengo Eres tú que no lo tienes Que eres manco No lo quiero para nada Esto es una escopeta No, mato a uno Al loro Al loro No tengo balas No tengo balas otra vez O una MP5 Que la voy a coger Me mata tío Me cago un... Me cago un sampito pato tío Tengo una ballesta ¡Oh! Y la he matado a una ballesta Al loro Al loro Me pica la nariz Me pica la nariz Y me mata una granada ¡Que he estado cubierto! ¡Que he estado cubierto! ¡Estaba cubierto! ¡Esta! ¡Hay muchos aquí! ¡Me cao en la puta! ¡Aquí hay un arma! ¡Hay un arma! ¡Es mi hijo puto! ¡Ay! ¡Vengao! ¡Era la ballesta! ¡No quiero la ballesta! ¡Yo soy manco! De una o por otra ¡No, no, no! ¡Un frenco! ¡Un frenco! ¡Un arma! ¡Un arma! ¡Un arma! ¡Me han disparado tío! ¡Esta es la que más me gusta de todas! ¡No! ¡No! ¡Y me matan a mi! ¿Por qué? ¡Muerte de contención! ¡Vamos a perder otra vez! ¡Pero esto ya lo sabíamos cuando hemos empezado! ¡Necesito un arma! ¡Que coño tío! ¡Salgo y muero tío! ¡Con lo bien que había empezado! ¡Ahora voy negativo ya! ¡Es patético! ¡Patético! ¡Siempre hago asistencias! ¡No lo entiendo! ¡Tengo una mala idea! ¡Una arma! ¡Una arma! ¡Por fin! ¡Una arma! ¿Qué arma es? ¡Una P90! ¿Ves? ¡Aquí he cogido yo hace dos segundos la MP5! ¡No! ¡Pero esto que es tío! ¡Dos! ¡Dos de vida! ¡Dos de vida! ¡Modo campero! ¡Tío estoy! ¡No hay uno ni dos segundos! ¡Oh! ¡Una asbal! ¡Asbal! ¡Asbal! ¡No sé ni dónde estoy! ¡Ah sí! Estoy al mismo lugar que siempre... ¡El mismo lugar que siempre me matan! ¡Ya! ¡Este es el... La esquina de la muerte aquí! ¿Cómo que no me mato tío? ¡Eh! ¡Una hum! ¡Una hum! ¡Mía, mía! Vale gracias ¡Veinte de vida! ¡Tengo una bala eh! ¡No mato! ¡Ahí hay un arma! 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 ¡Déjame a mí por favor! ¡Por favor! ¡Una! ¡Oh! 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 ¡Qué arma! ¡Qué arma! ¡Estoy a punto de... ¡Ay madre! ¡Adiós! 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 Tío, tienes que ir hasta otra ¡Hasta otra! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!